Mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón La joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca la luna Se lo embarcaré en un poque de barco Y yo quisiera formarle un chumasco Y de tenerle su navegación Como a las once se embarca la luna Se lo embarcaré en un poque de barco Y de tenerle su navegación Y de tenerle su navegación A ver si ya dejas de fumar Valen 42 pesos estas porquerías ¿Sabes cuánto me gasté nomás en esto? 800 pesos Y para la semana que entra Las tortillas van a costar 22 pesos el kilo Canasta básica No regaste las plantas, ¿verdad? Dice mi papá que pase este spot Y que lo pase cinco veces por hora Quiere que sepa que todo el pueblo Que estamos muy ofendidos Y que nos vamos a defender Oye, ¿pero a quién nos dice esto? Pues póngalo y dígalo Este, pásalo diez veces Y a ver a cómo nos toca El señor Don Eulalio de la Garza Informa a sus vecinos, conocidos y amigos Que hoy a las cinco de la tarde Será sepultado en el cementerio municipal Su querido primo Quien en vida llevara el nombre de Ambrosio Pérez Garza Alias el Zacatón Hombre muy hombre y muy honrado E ilustre ciudadano Quien ayer fuera cobardemente asesinado Frente a la iglesia Por el conocido matón y traficante Alfredo González Alias el Rata Compadre y cómplice de José Montemayor Treviño Oye, no, 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 no Lo que sigue no lo puedo decir Es muy comprometido Me puede ir muy mal Son órdenes de mi papá Pero es que eso es mentira Yo conozco a José Dilo, Juanón, dilo, dilo Al fin que después lo tienen que sostener Aquí donde quiera Compadre y cómplice de José Montemayor Treviño Autor intelectual del crimen Ahora leen nuestro Bueno, a nosotros no nos asustan con el petafe del muerto Con profunda pena e indignación El señor José Montemayor Treviño Hace del conocimiento del público La pérdida de su querido compadre y amigo Alfredo González Hombre a carta cabal Muy honrado y trabajador Padre y esposo ejemplar Quien ayer en la tarde fuera vilmente asesinado frente a la iglesia Por el conocido delincuente Matón y sacadólares Ambrosio Pérez Garza Alias el Sacatón Pariente de los Garza Y con eso está dicho todo Ya empezaron esos otra vez Aquí va a suceder una desgracia ¿Eh? Nadie se muere hasta que Dios no quiere Pues tú ¿Y tu espada? ¿Son los sanababiches? Por sinceros, desgraciados, desgraciados Miren nada malo que hicieron con mis querarios ¡No, mi novia, no se espada! Mejor piden a Dios que los hayan para el brazo ¡No los veo, desgraciados, desgraciados! ¡No, mi novia, no se espada! A estos dos se los llevó la pelona Por rijosos y por traidores Y por desobedecer las leyes Efectivamente, así es, señor cura Yo como autoridad, como presidente municipal de este pueblo He tenido que quitarles a todos ustedes Las carabinas, las pistolas, los cuchillos, los mosquetes Todo, todas las armas Hasta que termine la feria de San Isidro ¿Pero por qué se mataron uno al otro? ¿Por qué? Por el odio animal que se tienen Los Garza, a los Montemayor Y a la visconversa Ya estoy harto de enterrar A tanto muerto de uno y de otro bando Se atacan y se despedazan Como ni las fieras lo harían Estoy harto de tanto rezo inútil De tanta persinada Que no sirve para nada De tanto consejo que ha valido para un carajo Padre, por favor Tenga compasión de nuestro deudo Y tenga compasión de nuestra pena, padre Muy bien dicho, padre Eso que les dijo y lo que pensó agregarles Es hoy más Tú cállate, los cinco y feliz Si lo que estoy diciendo Lo digo principalmente por ti Tiene usted toda la razón, padre Son ellos los que empiezan Fíjese la diferencia 42 contra 73 Pero nos tenemos que emparejar Siempre hemos tomado la iniciativa Porque ellos nos madrugan Y ni chance de desquitarse Claro, ricos muertos de hambre Calma Así son de alobosos y traicioneros No, no, no Señores y señoras Creo que esta vez Han llegado ustedes demasiado lejos Estoy verdaderamente abochornado Lo que han hecho ustedes No es de seres civilizados Ya no respetan ni a los difuntos Ustedes creen que hay derecho A agarrar las cruces Y pegarse con ellas Y eso va también por usted, señor cura Sí, señor juez Reconozco que me dejé llevar por la indignación Me ofusqué Pero usted me conoce Sabe que soy humilde A mí humilde no me ganará nadie Según estas actas Ninguno de ustedes es culpable Todos son unas blancas palomas Los cargos son los siguientes Riña Insultos Resistencia y ataque a la autoridad Daños en propiedad ajena Y a las vías generales de comunicación ¿Las vías generales de comunicación? Pues que no se cargaron un poste Ay, qué vergüenza, Dios mío ¿Y a nosotras de qué se nos acusa, señor juez? ¿Y por qué nos traen aquí como delincuentes vulgares? ¿Y yo que estoy miluna de miel, papá? Aquí no soy tu papá Contra ustedes no hay cargos Ustedes nada más están aquí para atestiguar Pero ustedes tendrán que pagar Veinte mil pesos de multa Veinte mil pesos yo, señor juez Veinte mil pesos Usted veinte mil Claro Y usted treinta mil Treinta Porque usted empezó el bornote Pero el que lo siguió fue otro Y en la bola ya ni se supo ni quién es el más culpable Cálmate, Eulalio, te va a salir peor Cálmate, Eulalio, te va a salir peor Lo que pasa es que yo vine a acusar Y resulta que soy el excusado Pues si no está usted conforme Puede apelar a la Suprema Corte Se lo diré serenamente Mire, señor juez Lo felicito Por la forma imparcial Que ha llevado este juicio Y su condena es de lo más justa Ya sé Que el dinero Está escaso ¿Qué insinúa usted? Insinúa que es usted un funcionario corrupto, señor juez Yo no Está insinuando que yo lo soborné, señor juez Que yo... No haga usted caso, señor juez No haga caso de este sujeto Al que no le entró ni de la cabezota Pues además de pagar la multa Queda usted arrestado Y será usted castigado con 72 horas de cárcel ¿Y este infeliz se va a quedar fuera? A mi primo usted no lo insulta Ofenderlo es poco Marrénífalo Ah ¡Ah! 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 ¡Policía! ¡Policía! ¡Quieto! ¡Urgente! 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 Se recuerda a todas las ciudadanas de San Isidro Labrador y sus alrededores que hoy es la junta urgente de mujeres en la iglesia convocada por nuestro querido párroco Padre Lozano. Se ruega su puntual asistencia. Muy importante, muy importante. No se permitirá la entrada a ningún varón. No falte. ¡Policía! 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 mías, hace mucho tiempo que ustedes no tienen sosiego, que no duermen en paz, que no descansan, a todas horas con el Jesús en la boca, a todas horas pidiéndole a Dios y a todos los santos para que no vaya a suceder una nueva desgracia. Rosa, ¿a ti no te aflige esta situación? Claro que sí, padre, pero ¿qué puede hacer una mujer en un pueblo tan machista como este? A eso voy, a eso voy. Lube, tú no has perdido a un ser querido ya. ¿Uno? Ay, padre, ya hasta perdí la cuenta. Pase, pase señora, pase por favor. Yo invité a doña Fauna y algunas de sus muchachas, porque ella forma parte muy importante del plan que voy a proponerles. Si yo encontrase el modo de acabar, ahora sí, de una vez por todas, con la rivalidad entre los Garza y los Montemayor, estarían dispuestas a secundarme. Acabar con la rivalidad entre los Garza y los Montemayor, que poco conoce a mi marido, padre. Tiene razón, no lo conozco íntimamente, pero sé muy bien de qué pie cojea. Por años nadie ha podido aplacarlos, ni usted. Perdóneme que se lo diga, padre, pero siempre ha terminado usted por echarle más leña al fuego. Tienen razón, tienen razón. Mea culpa. Pero si todas ustedes me ayudan, podríamos obligarlos a hacer las paces. ¿Y cómo podríamos lograr ese milagro, padre? Uno de los muchos problemas de los mexicanos, padre, es que somos muy desunidos. Por eso hacen con nosotros lo que quieren. Pues ha llegado el momento de decir, ¡basta! Y para conseguir nuestro objetivo, no nos queda más que un camino. Que todas ustedes se pongan en huelga. ¿Huelga? ¿Huelga? ¿Huelga de qué? Pues huelga de... de... vaya del... que entre ustedes y sus maridos... ¿Va? Eh... Vaya, ¿cómo explicarles? En una palabra, ponerlos a rigurosa dieta. Mira, para acabar pronto, una huelga de piernas cruzadas. ¿Acabáramos? ¿Negarles? Ay, ¿cómo cree, padre? No sea injusto. ¿Están ustedes dispuestas a ponerse en huelga? Ni pensarlo. Por mí que sigan matándose. Para ustedes es fácil pedir una cosa así. Ay, padre, ¿cómo puede pedirnos eso? Yo estoy miluna de miel. Apenas llevo dos semanas de casada. Tenemos que hacer este sacrificio. Ni modo. Tenemos que hacer ese sacrificio. Todo menos eso, padre. Mande que me echen de cabeza al río. Pero eso, nunca. Yo tampoco puedo ayudarle, padre. Bueno, pero es que no viven ustedes más que para... eso. ¿Y yo por qué, padre? Si mi marido no es de ningún bando. Por solidaridad, socorro. ¡Por solidaridad! Fíjese, padre, que tiene razón. Más jala un par de... Bueno, como se llame, que una yunta de bueyes. Cierto. Muy cierto. Sí lo sabré yo. Bueno, entonces, ¿cuento con ustedes? No va a ser fácil. Pero me gustaría intentarlo. Bueno, pero ¿y si Dios no lo quiera? Nos privamos de eso que usted dice. ¿Se acabarán todos los problemas? Yo creo que sí. Si los provocamos, si nos ponemos más femeninas que nunca, si les damos muchas alitas y a la hora de la hora, nada. Bueno, así haremos que pues se dobleguen más pronto. Claro. A mí no se me había ocurrido eso. ¿Y si nos sale el tiro por la culata, padre? ¿Qué tal si nos abandonan y van a buscar en la calle lo que no encuentran en la casa? Ya había pensado en eso. ¿Y? En primer lugar, estamos a 550 kilómetros del pueblo más cercano. Y con lo cara que está la gasolina, no creo que ningún hombre se le ocurriera gastar tanto dinero para ir a... descubrir sus bajezas. En segundo lugar, para eso la mandé llamar, señora. Bueno, usted dirá para qué somos buena, padre. Queremos que coopere con nuestro plan. ¿Y cómo puedo colaborar yo, señor cura? Pues negando servicio. O sea, que mis muchachas y yo también nos pongamos en huerga. Es mucho pedir. ¿De qué vamos a vivir, padre? Con eso de que todo sube. Menos los salarios. Usted sabe lo que yo tengo que pagar. Luz, gas, agua, impuesto. Con eso de que uno es... Le cargan la mano, padre. Quiero que usted lo sepa. Bueno, señora, mire, nosotras podemos cooperarnos y darle una compensación semanal. Bueno, desde luego no mucho. Ni la mujer se casa. Bueno, pues, padre. Cuente conmigo. Y que sea lo que Dios quiera. A la huelga. A la huelga. Mi Apolonio me va a matar. Y conmigo, padre, ¿a usted cómo le vamos a decir que no? Y conmigo, padre. Qué remedio. Y también conmigo. Bien. Ahora tienen que comprometerse todas aquí, delante de Dios, con un juramento inquebrantable. ¿Tenemos que jurar? Sí, señora. ¿Qué? ¿No pensabas cumplir? No nada más nosotras iremos a la huelga, padre. Hay que separar a todas las hembras de los machos. Mire, las vaquitas, las gallinitas, las perritas, las yeguitas. La huelga tiene que ser general, padre. Será el caos. Lumberto. Juro que mientras los Garza y los Montemayor no se reconcilien y haya paz en este pueblo, no tendremos contacto amoroso con nuestros esposos. Y aunque enardecidos de amor nos lo pidan de rodillas, no cederemos. Y aunque enardecidos de amor nos lo pidan de rodillas, no cederemos. Y aunque enardecidos de amor nos lo pidan de rodillas, no cederemos. Viviremos castamente en nuestras casas. Viviremos castamente en nuestras casas. Viviremos castas. Vestiremos provocativamente. Vestiremos provocativamente. A fin de inspirarles más ardientes deseos. A fin de inspirarles más ardientes deseos. Pero no cederemos a sus caprichos. Pero no cederemos a sus caprichos. Hasta no lograr lo que nos proponemos. Hasta no lograr lo que nos proponemos. Lo juramos por Jesús sacramentado. Lo juramos por Jesús sacramentado. Lo juramos por Jesús sacramentado. A mí Apolonio me va a matar. Lo juramos por Jesús. Lo juramos por Jesús. Ahorita vengo, mi amor. No te vayas a dormir. Híjole, qué bonita te ves, mi amor. Híjole, qué bonita te ves, mi amor. Y luego las vigas, mira cuántas. Mira, mira. Qué bonito, qué bonito. José. ¿Sí? ¿Por qué no me pones tu escarpi en la espalda? Ay, me duele mucho. Sí, coro, mi amor. ¿Vale? Suavecito, suavecito. A ver, ¿no? ¿Vamos a la guatita? Sí. Ah, está bañadita, bañadita. A ver, 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 a ver. Señor, abajito, abajito, abajito. Me voy a dormir. ¿No es eso? A la reclamada de mi mamá. ¿Por qué? Porque quiero estar sola. Pero sola, ¿por qué, mi amor? ¿Qué te hice? Estoy cansada. ¿Pero cansada de qué? Si todavía no hemos hecho nada. Estoy cansada de vivir con el Jesús a la boca. Cansada de pensar que puedes matar a alguien o alguien te puede matar a ti. La verdad es que ya no aguanto, José. Pero, mi amor, ¿ya no recogieron las armas? Sí, mientras dura la feria, pero termina la feria y ya entonces, ¿qué pasa? Sigue la matazón, matazón, ¿no? No, mi amor, sí, tú vete, para. Ay, no, no te hagas, suéltame. ¿Cómo que acostar? Y además te quiero decir una cosa. No me vuelvo a acostar contigo y no me toques, ¿eh? Si no te reconcilias con Eulario de la Garza. ¿Reconciliarme con Eulario de la Garza? Eso nunca logran tus ojos. ¡Jamás! ¿Ah, sí? No, entonces entre tú y yo, nada de nada. Que descanses. Buenas noches. ¡Mamá! A ver... Me apena que hayas estado dos noches en la cárcel. Debe haber estado llena de chinches, ¿no? Al ratito te doy tu espulgadita. La verdad es que tú tuviste toda la culpa. No te sabes controlar. Las cosas no hubieran pasado a mayores si tú, no sé... Ya vas a empezar. Si tú me conoces a mí, Rosa, tú ya sabes cómo soy yo. Tengo un garante tranquilo. Nunca me grito, siempre me controlo. Y más con el cuento ese de Don Benito. Bueno, pero no te enojes con Don Benito. Recuerda que es el suegro de nuestro hijo. Y no obstante eso me fregó. No le importó la familiaridad que tenemos. Aunque sea política, porque parentesco, parentesco, vayas a ver... Él como juez tenía que cumplir con su deber. Tú de parte de quién estás. Del que te eligió o por parte de la oposición. Ay, contigo, mi amor. ¿Con quién habría de estar? Lo que pasa es que tengo miedo. ¿Por qué miedo? Ahora que estuve sola, tuve mucho tiempo de pensar. ¿Sabes? Todas las cosas malas que suceden en este pueblo... Tú dices que la culpa es de José Montemayor. José Montemayor dice que la culpa es tuya. Y ¿sabes? No es cierto. Mira, Ambroso y Alfredo se mataron por su propia cuenta. Y ni tú tuviste culpa, ni José Montemayor tuvo culpa. Lo que pasa es que... ¿Qué es lo que pasa? Si tú hablaras con... Si yo hablar con quién... Bueno, si hicieras las paces... Quizá resultarían siendo amigos. ¿Qué tienes, Rosa? ¿Te volviste loca? Mira, tu amigo de José Montemayor. Si han acabado con mi familia, todos ellos, hombre. Ah, pues tu familia también acabó con parte de la familia de él. Y con algunos inocentes más. Esto no se va a terminar nunca mientras no se reconcilien. Sí, se va a acabar. Sí. Yo sé cómo. Yo sé cuándo. ¿Cuándo? Cuándo mate a José Montemayor Treviño. O él te mate a ti. Y tú me mates a mí a disgustos. Tú no tienes por qué estar en este pleito. Ese pleito es en él y yo. Es cosa mía y cosa de él. Y más mía que de él. Si no, ¿cómo lo cuento yo? ¿Oíste? Eulario. ¡Gosa! ¿A dónde vas, Eulario? Ay, no empieces. Después donde quiera te quedas dormido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me acaban de traer unas vitaminas de fayuca y ando como toro, mi vida. Pues te vas a quedar en becerro, fíjate. No me digas eso. Mira, te traje un regalito, Cocoyito. Mira qué maravilla. A ver. Mira. Ay, se equivocaron detalles, mi amor. No volverás a tocarme hasta que no haya paz entre los Garza y los Montemayor. ¿Y eso es qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Tú eres la máxima autoridad de este pueblo y tienes que darte a respetar. Sí, sí, sí. Además, hice un juramento. ¿Qué juramento hiciste? Juré que mientras no haya paz en este pueblo, entre tú y yo no habrá más que un cordial saludo de manos. Y si es posible, nos hablaremos de usted. ¿De usted? ¿Y por qué andas haciendo juramento sin mi consentimiento? El que dice la última palabra en esta casa soy yo. Yo soy la máxima autoridad de este pueblo. Soy el presidente municipal. ¿Me entiendes? Así es que te encuerdas y te me acuestas. No se te va a hacer, chiquito. Conmigo no juegas, Cocoyito. Conmigo no juegas, Cocoyito. Conmigo no juegas. Así que ya sabes, ¿eh? ¿Aguas tristes? Voy. Otras tres lleves. Te puse a colgarle un letrero a la casa humilde, pero honrada que te di. Y en él solo dice, se vende, porque ya no quiero acordarme de ti. Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar. Le dije que la vendo barata, porque me irá, me engañó la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Y que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero. Dio la media vuelta, y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Y que su mirada, mirada, la quiero. Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar. Le dije que la vendo barata, porque me irá, me engañó la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Y que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero. Yo la media vuelta, y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Mi mirada, la quiero. Para que le aline los fanales. ¿Cuánto? Bájate. 800 dólares el par, y no diga que yo se las vendí. ¿Para qué quieres 650, hombre? Dale 600, y di que te fue bien. ¿Cómo que 600? Son de lo mejor. Y usted dijo que el precio no importaba. Para mí el precio es lo de menos. Pero, ¿para ti parece que es al contrario el precio de lo demás? ¿Qué pasó? ¿Hay que ser parejos? No, señor, es lo justo. Las armas son difíciles de pasar. ¿Y tú crees que es fácil conseguir el dinero para comprarlas? Dale los 600 dólares, en mexodólares. 600 a... a 90. ¿Cómo que a 90 por uno? Pues, ¿a cómo agarran el dólar aquí? Con las dos manos, criatura. En cualquier frontera, pagan el dólar a 150 por uno. Pues aquí la paridad es a la parte. No hay trato. ¿Pasca Fierro? ¿Y? ¿Denuncias a este amigo a la Procuraduría del Consumidor por sacadores y traficante en armas no registradas? No, padre, señor, señora madre. ¿Cuál por parte de la mano? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Buenas noches, José. ¿Tan tarde y levantado? Se me fue el sueño. ¿Te preocupa mucho la tendencia con los garza? No, hombre, eso ni me preocupa. Son puros burros que no sirven para los que para busnar. ¿Entonces qué te preocupa? Ah, hombre, no. ¿Má? ¿Y ahora tú? ¿Por dónde es la mudanza? Voy a dormir al corredor. ¿Y eso? Pues nada, la vieja me tiró de la cama y me echó del cuarto. ¿Hiciste alguna insinuación? No. Lo que pasa es que pues ya la abrí y queda de ser aburrida de mí. Tenemos 50 años durmiendo juntos. Eso me huele muy mal. Esto me huele a una revolución. Sí, señor. Después de todo esto nos va a servir hasta de vacaciones. Lo que más siento es en la forma que me cortó mi vieja. De una forma muy fea. Y lo que siento es que yo soy el que mantengo a la PRONE. Sospecho que estamos en problemas. Ahí está lo malo. Se supone que en esta casa yo soy la máxima autoridad. Y óiganlo bien, nunca, pero nunca de los nunca mi autoridad se había puesto en entredicho. En mi familia y en esta casa. Eso sí es muy grave. Aquí hay gato encerrado. El problema son las mujeres. Nadie las entiende. Tienes toda la razón. Las mujeres son un libro abierto. Pero en chino nadie las entiende. Se me han estado pensando. Se me ocurre una idea. Se me ocurre una idea. Suéltala, suéltala, suéltala. Bien. Suéltala, suéltala. Suéltala, suéltala. Se me ocurre una idea. La mentira, suéltala. no estás, dicen que soy cobarde, que tengo miedo, de perder tu cariño, de tus besos perder, yo solo sé que es mucho lo que te quiero, no puedo remediar, te voy a hacer, te juro que dormir casi no puedo, mi vida es un martirio sin cesar, mirando tu retrato me consuelo, vuelvo a dormir y vuelvo a despertar, dejo el lecho y me asomo a la ventana, contemplo de la noche su esplendor, me sorprende la luz de la mañana, en mi loco desvelo, por tu amor. Con un ángel de la garza y garza, qué gusto me da de tenerlo aquí en su casa y ustedes también muchachos pásenle, Pásenle, pásenlo a la mamá. Pues aquí me tiene de cuerpo presente, de perfil, tres cuartos y de frente. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Con champán, coña, whisky y borca. ¿Y algo así como para garganta delicada qué? Sotol, mezcalito, un broncito. No me carezca de nada. Están aquí en su casa. Y además le tengo una sorpresita. Pues acuérdense que yo llegué primero que se me respete el escalafón. Con permiso. Pásenle. Pásenle. Decídese. Jorge. Jorge. Ven. Jorge Salina, del Meritito Ciudad Juárez. Te voy a poner la pista con los mariachis para que me cante esa canción que me llega al alma, ¿sí? Ahora sí, ya es imposible. Te voy a poner la pista con los mariachis para que me sigan. Te voy a poner la pista con los mariachis para que me sigan. Pero eso no lo entiendes porque ya naciste mala y no hay nada bueno en ti. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, ¿cómo diablos voy a caer? Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder. Pero en fin ya nos quisimos. Tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando. Anda, vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. Bien, que venga el intermedio, juntan las potrancas. Sí, cierto, ¿dónde andan las muchachas, hombre? Están a salvo de tentaciones. Se han unido a las mujeres de San Isidro hasta que haya paz en este pueblo. ¿Y usted por qué se mete en estos asuntos? A mí se me hace que aquí Sol Alegría nos esté tomando el pelo. No, señor, es la verdad. Mande a las muchachas a cumplir una manda. Y no regresarán hasta que ustedes se entren en razón y se pongan de acuerdo con sus esposas. Además, afán, el fulano ese que acaba de cantar su cancioncita es ahijado de José Montemayor Treviño. Ah, sí. Bueno, ¿y qué? No sepas, amigo, que donde está Eulario de la Garza, bajo el mismo techo, no permite la presencia de un pariente, aunque sea lejano, de tal José Montemayor. ¿Me oyó? Pues entonces lárguese. No me llame por el apellido de su santa madre. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¡Esta es una casa de cinte! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Oye, ¿cuál de los dos me pegó? ¡Fue uno! Pues yo sigo viendo dos. ¡Ya vas, hombre! ¡Somos tres para uno solo! ¡Un arreglo! ¡Un arreglo! ¡Ay, José! ¿A qué has venido? ¡Nomás atentarme! Atentarte, claro, mi amorcito. ¿Cómo no la voy a atentar? Si tenemos dos años de tener relaciones y nadie en este pueblo se ha enterado que tú y yo... ¡Ay, mi amor! Si no he podido dormir en toda la noche pensando en ti, mi amorcito. Pues yo sí duermo, pero te sueño toda la noche. ¡Ay, mi amor! Pues aquí está su papucho, mi vida. Aquí estoy. Demasiado tarde. No puedo romper la huelga. ¿La huelga? ¿Cuál huelga? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál huelga? Juré que no me dejaría tocar hasta que te hagas amigo de Eulalio de la Garza. ¿De Eulalio de la Garza? ¿Pero estás loca? ¿Estás loca? ¿Má? Sí. Hasta que ustedes no entren en razón, aquí me quedaré nomás pensando en mis pensamientos. Ay, mi amor, pensando en sus pensamientos. Ay, tan chula, ella tan bonita. No. No. ¿No qué, mi amor? Pues yo te quiero mucho, mi vida. No. ¿No? No. ¿Estás segura que no? No. Venga acá, mi vida. Que no. Ah, sí. Entonces, ¿no? Bueno. Que pases buenas noches. Tú ganas. Ay, Victoria, que son derrota. Agua fría. 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 ¿Qué pasó, compadre? Yo, yo, yo. ¿Cuántos son? Uno por uno. ¿Qué pasó, papá? Y que a usted también le nacionalizaron la cama. ¿Pero qué viene eso de que le nacionalizaron la cama? Pues es que a mí también me tocó dormir en el sofá. Oiga, papá, a mí me parece que esto es una huelga mujeril. Sí. Es la huelga que hace que traen de piernas cruzadas, ¿verdad? A ver si no agarro una contrahuelga de mano suelta para fajar, ligar y agarrar lo que me quede más cerca. ¿Ah? ¿Sabe dónde viene todo esto? Del tal José Montemayor y de la vieja argüentera de su vieja. Pero ahora sí creo que se les pasó la mano. ¿Y qué? Las cosas se van a quedar así, papá. ¿Tú qué crees? Mira, masca fielmo. Llévales esa pistola a José Montemayor para que ande armado igual que yo. y dile que ya me llenó el sombrero de piedritas. Que nos vemos en la plaza para ver de qué cuero salen más correas, ¿oíste? Pedro, pues, si a mí me agarran con la pistola me van a estar tres años de cárcel, hombre. Yo te llevo cigarros al bote. Ay, sí, si me fusilan. Te llevo flores al panteón. Tú eres mujer. Tú eres mujer y no sabes estas cosas. Pero yo también lloro a mis muertos. Sí, pero no es lo mismo. Los de la Garza no pueden vivir en el mismo corral donde viven los Montemayor Treviño. Una de las dos familias sobra en este pueblo. ¿Y tú sabes quiénes son? Son ellos. Lástima que los aduanales me hayan quitado las armas y no hubiéramos acabado con los de la Garza. Pero a lo mejor ellos quieren la paz. ¡José Montemayor! ¡Te traigo un recado de Eulalio de la Garza y Garza. No, oílo más. Oílo. Esa es la paz que quieren estos. Vente, primo. Oye, José, pero espérate. ¿Pero a dónde vas? ¿Qué traes un recado de Eulalio de la Garza y Garza? En primer lugar no permito que se mencione el nombre de ese falloquero en mi propia casa. En segundo lugar tengo pruebas fiacientes de que Eulalio de la Garza es maricón. ¿Qué se te ofrece? Dice Eulalio que ahora sí va de verdad que respira en la plaza. Cuestiónle usted y él nomás. Que aquí le mande esta pistola. Ah, sí. Siempre sospeche de ese falloquero. Dile a Eulalio de la Garza que ya se acabaron las palabrerías. ¿Qué hora sí van a hablar las pistolas? Además, dile que digo yo que es un perfecto hijo. Y para que no se vaya solo tú también te vas a... Si quieres, me lo he hecho. No, no, primo. Espérate, espérate. Deja que lleve el recado. Vete para donde te dije. Por razones que no puedo explicar me tengo que ausentar de mi negocio, pero les dejo un disco que marca la verdadera personalidad de los hombres, de los machos mexicanos. De Allende se devolvió con veintiún años cabales, gratos recuerdos dejó al pueblo y a los rurales. Estaba Arnulfo sentado y en eso pasó un rural. Oiga, amigo, que me ve, la vista es muy natural. El rural muy enojado, en la cara le pegó, con su pistola en la mano, con la muerte lo amagó. Arnulfo se levantó llamándole la atención. Oiga, amigo, no se vaya, falta mi contestación. Se agarraron a balazos, se agarraron frente a frente, Arnulfo con su pistola, tres tiros le dio al teniente. El teniente malherido y a casi pagonizar le dijo, oiga, no se vaya, acábeme de matar. Arnulfo se devolvió a darle un tiro en la frente, pero en la vuelta que dio allí le pegó el teniente. Qué bonitos son los hombres que se matan pecho a pecho, cada uno con su pistola, defendiendo su derecho. ya con esta me despido, pacíficos y rurales, aquí termina el corrido del teniente y de González. Deténganse, 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 en el nombre de Dios. Háganse un lado, padre, porque a usted también lo agujero. Háganse un lado, padre, ando más bravo que un león. ¡Ábrase, ábrase, padre! ¡Alto, alto! En nombre de la ley entreguen nuestras armas. ¿De dónde las sacaron, caramba? Está bien, está bien. O somos cristianos, o no lo somos. ¿Quieren pelearse? Peleense, pero como los hombres. A puñetazos, porque lo que es a mí me van a entregar sus pistolas. José. Dame tu pistola. Tiene razón, padre. Usted es el único hombre valiente de este pueblo. Sea cierto, padre. Que solo los cobardes usan armas. Cállese, vieja arbuendera. Repite eso. ¡Vieja arbuendera! ¡A mi mujer no hace suerte! 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 No se enoje, señor juez. Estas peleas están haciendo de San Isidro el municipio más próspero del país. Y usted, solo de multas la hacemos, hombre. Usted nada más piensa en el dinero. La próxima vez déjenlos que se maten, si ese es su gusto. Ya me tienen cansado con su afán de pendencieros. El problema se acabaría, señor juez, si expulsara de la comunidad a todos esos tipos indeseables, falluqueros. No sé cómo no se mordió la lengua y le escupió a pedacitos con lo que dijo. Aquí los únicos indeseables, zancandilleros, chafas y tranzas son los Montemayor Treviño, ¿qué hubo? Los barbas tienen, y para mí que todos ustedes usan corpiño. ¡Trea con el tozo, con cariño! ¡No, no, no! A ti también te atraviesa, playa. Bueno, bueno, paguen la multa, y luego pelíense si quieren, para que haya otra nueva multa. Claro, y así hasta el infinito. ¡Venga la lana, venga la lana! Los Garza de este lado y los Montemayor de aquel lado. No, hagan cola, hagan cola. 50 mil pesos por piocha, ¿eh? De depósito, por lo pronto. Viene de ahí, y de acá también. Aquí van 10 más, por lo que me faltó de decir. Bien, bien, bien. Lo ves, señor juez. Si los dejamos que se maten, se pierda el negocio, y son muy buenos clientes. ¡Muy buenos clientes! No sea impertinente, señor alcalde, y pague su multa. ¿Yo? ¿Por qué? Usted empezó los camotazos. Yo lo hice para mantener el orden, señor. ¿Y por qué no recurrió a la guardia? Pues, señor, no me puede fiar, señor. Pero si ayer fue quincena. Me compré una televisión a color de esas grandotas. ¿De Fayucla? Pues creo que sí. Bueno, o paga o al tambo. ¡Hola! Señor juez, señor juez, señor juez. ¿Qué pasó? ¿Quién lo atropelló? Las mujeres, señor juez, las mujeres. ¿Priñeron las representantes del sexo débil? No, no, tomaron, tomaron, tomaron. ¿Se empobacharon? No, tomaron por asalto el Palacio Municipal. Mejor dicho, la presidencia. Entre todas ellas, echaron a todos los varones hombres a la calle. ¿Y mis oficinas? También las tomaron, señor, y otras dependencias. ¿Y qué es lo que quieren esas señoras? Lo que queremos las mujeres. Bueno, no. Lo que quieren las mujeres. Yo nomás estoy leyendo. Lo que quieren las mujeres es que haya paz, concordia y tranquilidad en San Isidro. Por ello, ya que las autoridades no hacen nada, han decidido en señal de protesta cívica, tomar el Palacio Municipal de donde no saldrán, hasta que los de la Garza y los Montemayor Treviño estrechen las manos como amigos y olviden sus rencores, agravios y discordias. Ya no más pleitos en San Isidro Labrador, ya no más muertes, vas o huelga, venceremos o moriremos. Firmado, la Asociación Femenina de Piernas Cruzadas de San Isidro Labrador, S.A. de AC. ¿Qué se les ofrece, señores? Debo advertirles, respetables damas, que lo que están haciendo es un terrible delito que apenta contra las propiedades de la nación. No me diga. La nación somos nosotras. El pueblo es el que manda. Entra en razón. La mitad del pueblo son ustedes, las mujeres, y la otra mitad somos nosotros, los hombres. ¿Así no se vale? Correcto. Tú cállate, Eulalio, si no le platico a todos de tus movidas chuecas en las elecciones. Cállate, Roste, cállate, cállate. Bueno, basta de indirectas y vamos por los caminos de la ley. Orden, respeto y decencia, pues. Decencia es no hacerse pipí en la cama, mequetrefe. ¿Qué chispiazo, mi mujer? Y sabe de una vez por todas que también yo, como mujer ejemplar de este municipio, me uno a mis compañeras, que a falta de pantalones de los que debían llevarlos, han tomado en sus manos implantar la ley, aunque... ¡Pero es de linda! La ley ante todo. Si no dejas de hablar, enano, me los vas a pagar, ¿eh? ¡A callar, he dicho! A usted le toca, señor alcalde. Dígales la cartilla. Pues sí, sí tiene usted razón, es que la ley es la ley. El que obra fuera de la ley, le va mal con la ley, ¡es la ley! ¡Cállate, ese viejo! Calma, calma, calma y nos amanecemos. Vamos escuchando a las mujeres. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus peticiones? Establezcamos el diálogo. Ya lo sabes tú y lo sabe todo el pueblo. Amor, en lugar de guerra. Paz, entre tú y Eulalio de la Garza. Amistad, yo con este... Tú sabes perfectamente bien, como todo mundo aquí, que esa paz solamente se consigue como los hombres, entre Eulalio de la Garza y yo. Como los hombres, sí, pero no como asesinos, como salvajes. Perdón, señora. Su... marido tiene razón. Esta es una cuestión de honor. ¿Qué honor ni qué nada? Puro afán de riña y ganas de salir en los corridos. Quédate, Rosa. Vale más que te vayas yendo a la casa por tu propio pie, ¿me oyes? Pues no me voy. Ah, pues está bien. ¡No sé qué! Yo por la buena te pido que regrese, Lupita. Yo me quedo aquí. Estoy cansada de amanecer todos los días con el miedo de quedarme viuda. Yo sé de tus angustias, pero ahora te pido que regreses, que me des mi lugar delante de toda esta gente. Yo me quedo aquí. Lo que pasa es que tú ya no me quieres. Porque te quiero hago esto. Suéltame. Mi amorcito, vamos a hacer la casa. Suéltame. ¿Qué pasó, guapa? Echate uno pa'l coraje. Me dices que me dejas, aunque me quieres, que siempre llorarás. Cuando te acuerdes, yo aquí te esperaré hasta que vuelvas por mientras lloraré por tus recuerdos. Por tus recuerdos. Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta, mándame decir que te hago falta. Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta, mándame decir que te hago falta. Me dices que me dejas, aunque me quieres, que siempre llorarás. Cuando te acuerdes, yo aquí te esperaré hasta que vuelvas por mientras lloraré por tus recuerdos. Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta, mándame decir que te hago falta. Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta, mándame decir que te hago falta. Me dices que me dejas, aunque me quieres, que siempre llorarás. Cuando te acuerdes, cuando te acuerdes, yo aquí te esperaré hasta que vuelvas por mientras lloraré por tus recuerdos. Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta, mándame decir que te hago falta. Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta, mándame decir que te hago falta. Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta, mándame decir que te hago falta. A estas horas, ya José Montemayor estaría bien muerto. Oiga, pa, ¿y qué tal si el muerto fuera usted? Ojalá y la huelga dure poco, porque yo necesito dormir con la brígida. Mira, 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 ¿a poco tú todavía? Bueno, necesito el calorcito. El calorcito, sí. Está pato con cobija, hombre. No es igual el calor de cobija humana que el de cobija de lana. ¿Puedes saber cuánto duran los hombres de San Isidro sin las mujeres? No, yo no voy a decir lo que va a pasar. Las mujeres se van a arrepentir de lo que han hecho y van a venir de rodillas a pedirlos perdón. A lo verán. Y si no, y vale más que lo sepa, si mi vieja no sale, entro yo y la agarro de las terejas y la arraso por la calle y la llevo hasta la casa que es el santuario sagrado donde debe estar. Bueno. Padre, ¿cómo fue el negocio con los hombres? Mal. Muy mal, hija mía. La verdad es que yo veo unas cosas muy duras. ¿Usted cree que no se echen al ejército? No, no, por supuesto que no van a llegar a tanto. Ay, con lo que me encantaría darle de picones a mi marido con un apuesto, capitán. Ay, a mí que me echen a todo el regimiento. Ay, más decencia, mujer. ¿Qué contiene eso? No le hagas caso. Desde que se le murió el marido no hace más que hablar de hombres. Bueno, pues entonces ¿para qué está en esta huelga? No quiero que maten a los pocos hombres solteros que quedan en San Isidro. Ay, padre, ¿y vamos a tener refuerzos? Sí, por supuesto que sí. Un contingente de mujeres va a venir a auxiliarlas, a ayudarlas. Claro, esto va a ser hasta mañana porque como están hasta Altamira y con lo caro que está la gasolina, pues comprendan. Eh, ¿pero qué es esa comisión? Entiéndanme. Ustedes, más tarde o más temprano van a tener que salir de aquí a comprar jabón, a comprar alimentos, a traer medicinas. ¿Qué tal si se enferma alguna criatura? Joder. O alguna de ustedes. Necesitan alguien que las defienda, alguien que las proteja por si se origina un ataque de los hombres. Yo ya comienzo a extrañar a Eulalia. Ay, tan feo que es. Oye, Rosa, no te vas a ablandar ahorita. No, no, si no me ablando. Solo que Eulalia es tan dulce. Ay, Lupe, la carne es débil. Que es lo tuyo, chica. Tú ejerce de gratis y no hay derecho. Tú sabes lo que yo tengo que pagar de impuesto, de luz, de gas, de renta y de suerdo y tú en el lingui-li-lingui y de gratis. Mande. ¿Qué tienes de comer ahora? Sopa de papa, ensalada de papa, puré de papa, guisado de papa, postre de papa. Hace 15 días que nos estás dando de comer todo de pura papa que no tienes nada más. Vamos a tener en todo el pueblo y en todos los alrededores nadie tiene ni carne, ni leche, ni huevos. Hace mucho tiempo que no comien tan rico. Pero todo es que no tenemos que estar de criadas de nuestros maridos. Ay, sí. Vieja, sírveme otro cafecito. Ay, yo quiero haber comprado más requesón. Mira, qué rico. ¿Quién es esta canzuela? Tan rica. Qué rico están estos chilaquiles. Pruébelo. A ver, pruébelo, comadre. A ver, mi niña. Deme un platito para mí, por favor. Y esos chiles rellenos están riquísimos, ¿eh? Voy por el caldillo, voy por el caldillo. Oigan, qué buena idea fue traernos la descensa porque si no nos hubiéramos muerto de hambre. Nos hubiéramos traído el refrigerador por todo. Pues sí, pero no se hace nada. Órale, bien despachadito, jefe. Órale. A ver qué va a llevar, jefe. A ver, ¿qué le damos? Un kilo de tomate. Vámonos. Pásele, se lo manito. Pásele, patrón, pásele, pásele. Mira nomás qué tomatotes tengo, mire mi verdura. Eh, mire, mercante, deme un kilo de cebollas, dos kilos de chile piquín, tres kilos de tomate para quitar la picación al chile, calabacitas y todo el verdulerío, mucho verdulerío el que encuentre. Oiga, traen trailer o traen camión. ¿A qué viene la, la pregunta? Pues a que no les va a caber en la canasta. ¿Qué es lo que llevó mi vieja cuando viene al mandado? Ah, pues, pues la verdad no sé. Yo soy, yo trabajo de albañil y tuve que venir a atender el puesto porque mi vieja también se metió a la huelga. Aguas, aguas. Ahí viene Mirón, peligroso. Esconde la canasta, nos quemamos. ¡Gracias! Nos atacan, nos atacan. Vienen muchos policías, un ejército de policías. Ay, por fin a hombres. Digo, este, nos atacan, auxilio. Muchos hombres nos atacan. A ver, cargay. Muchachas, vete por los huevos. Y el agua, así vamos. ¡Listos a cambiar! ¡Paso Yogi! ¡Listos! ¡Preparados a atacar! ¡Ranca el lleno! ¡Ven! ¡Para atrás! ¿Qué pasó? ¡Para atrás! ¡Listos! 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 ¡Preparados! ¡Oye! ¡Vamos por huevos! ¡Y los tomates! ¡Vamos! ¡Listos! 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 ¡Preparados! No sería bueno dar una llancicita. ¿Y qué? Y dejarlos que hagan lo que quieran con las otras. ¿No necesitarás otro baño de agua fría? ¿Otro? ¡Preparados! 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 ¿Qué pasa? ¡Van a atacar! ¡Van a atacar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Van a atacar! ¡No les quito la chamba! ¡No, no, no! ¡Ataquen! ¡Les quitamos la chamba! ¡Vénganse! ¡Uno! ¡Qué sastimemos! ¿No? ¡Muy machito! ¡Van a ver! ¡Vénganse! ¡Jálense para acá, hombre! ¡Concéntrense! ¡Reparen! ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Bajen esto! ¡Apunten! ¡Que no están educados en la escuela! ¡Para atrás! ¡Listos! ¡Con fuerza! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para adelante ahora sí! ¡Acción! ¡Fiestas han comenzado! ¡Subvertidas! ¡Vamos! ¡Fiestas han comenzado! ¡Viva! ¡Fiestas han comenzado! ¡Fiestas han comenzado! ¡Fiestas han comenzado! Y de Eulayo y de José, ni las luces. Bueno, pero si ellos aguantan, nosotras tenemos que aguantar más. Ay, yo creo que nos equivocamos. Ni tu hombre ni el mío van a cambiar. ¡Esta huelga es inútil! ¡Que no, Rosa! Rosa, mira, en otras circunstancias tú y yo seríamos enemigos a muerte. Ahora que somos amigas, ¿verdad? ¿Por qué no aguantamos un poquito? Un poquito más. Si no estamos ahorita por vencidas, la cosa va a seguir igual o peor. Y entonces, sí, todo habría sido inútil. ¿No crees? ¡Ande bien! Está bien, tienes razón. ¡Amínese! Yo sé que ustedes, sin deberla ni temerla, están siendo víctimas inocentes de esta huelga. Pero conforme a los principios de nuestra santa religión, las mujeres están en su derecho. Comprendo que muchos de ustedes tienen una gran necesidad de sus mujeres. Pero hay que aguantarse, hijos míos. Hay que aguantarse. Pero no tenemos todos por qué pagar el pato, padre. ¿Usted cree justo que yo, aparte de trabajar todo el día, tenga que llegar a cocinar, a lavar la ropa, a limpiar toda la casa y de pilón a regar las macetas? Además, de las noches, pues, tengo mucho insomnio, padre. Necesito a mi mujer. Yo he estado, piensa y piensa, y creo que hay una solución para este problema. ¿A asaltar la presidencia municipal, señor alcalde? No, no, no. Claramente se ve que José y Eulalio tienen ganas de matarse. ¿Por qué no les regresamos las pistolas y que se maten de una vez? Ay, no diga usted barbaridad, señora. ¿Puedes invitarlos a que jueguen a la ruleta rusa? O que apuesten la vida en un palenque, como en la muerte de un gallero. Eso, aparte de bárbaro, estúpido, idiota, animal, sería como llover sobremojado. Aquí de lo que se trata es de que haya paz. Y la única manera de conseguirlo es hacer lo que hicieron las mujeres, una huelga de piernas cruzadas. Si ellas no lo consiguen, no lo va a conseguir nadie. ¿Y entonces nosotros qué, padre? ¿Qué nos recomienda que hagamos? Tener paciencia, hijo mío. Tener paciencia y rogar a Dios para que no suceda una nueva desgracia. Y sobre todo, aguantarse. Aguantarse como los machos. Polonio, ¿me regalas esta pieza? Claro, si no la tienes nada. Bueno. El baile es muy saludable, hombre. ¿Es que tiene malos que agarren malos vicios? La raza es. La raza es. Chaparrita, tú serás la consentida. Y ándale, ándale. Corresponde a mi amor. ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita, todas las noches de sueño. Y ándale, ándale. Corresponde a mi amor. Caparrita, todas las noches de sueño. 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 Nunca creí que en esta casa me hicieron víctima de este ignomínio. Lupe, ¿estás despierta? ¿Sí? ¿Qué quieres? No puedo dormir. ¿Qué te pasa? Lo de siempre, ya te platiqué. ¿Por qué no te das una ducha? Así sirve de algo el baño de la presidencia. Ya me di dos, me va a dar pulmonía. Pues es que te los diste donde no debías. Ay, sí, qué fácil, ¿no? ¿Qué crees que estoy en un lecho de rosas? ¿Qué crees que estoy en un lecho? ¿Qué crees que estoy en un lecho? No, no, no. ¿Apulonio? Mi vida, no aguanté las ganas de verte. Yo también te extraño mucho. Mi amor. ¿Sabes? Vamos a tener un hijo ¿Qué? ¿Y tú quién eres? No grites, hombre, te va a ir bien José Montemayor te va a matar José Montemayor te va a matar José Montemayor te va a matar ¿Están figuras de omores? No me vengas con amenazas Ah, sí Señor, por favor, no molesten la señora Cállselos, hijos, que no se meta Vete pa' la casa Rosa, vete pa' la casa, ¿me oyes? No me voy Y además para que sepas, todas las mujeres Vamos a abandonar este pueblo Para que ustedes hagan lo que quieran Y nosotras también Ah, sí Tú sabes, Rosita, que yo te quiero mucho ¡Tú te estás acercando al callejón de los fracasos! ¡Qué mano tan pesada! Pero mire, oficial, un arreglo. ¡No, por favor! Ay, mi amorcito, ¿cómo te he extrañado, caray? Yo también, José. ¿Entonces? Entonces tú tienes el remedio, ya sabes. ¿Y cuál es el remedio, mi amor? Pues que tienes que hacer las fases con Eulalio de la dorso, mi hija. Eso nunca lo verán tus ojos. ¿Ah, sí? Pues tus ojos no me van a volver a ver a mí. Mira. ¡Suéltela! Ah, sí. A ver, compadrito, tú te agarras con ella y yo me agarro acá con mi mujer. Ándale. Ándale, compadre. Silencia, chiquitita. A ver. Pégale otra vez. Pégale, ándale. Compadrito, ándale. Ándale, enséñale. A ver. Pégale otra vez. Ándale. Compadrito, no te dejes. Ándale. Vámonos. Má. ¿Cómo está, papá? ¿Cómo me ves? Pues así estoy. ¿Y pa' qué te dibujo, me siento? ¿Por? ¿Sabes? Quería decirle... ...que mi mujer... ...que mi mujer va a tener un hijo. ¿Un hijo? Váy. En medio del tanto pleito, al fin, una noticia buena. ¿Pero qué sirve si mi mujer nunca va a salir de ahí? Así son de tercas todas las viejas. Va a salir, va a salir, se lo aseguro, va a salir. No, nunca va a salir de ahí. Mientras usted no perdone a José Montemayor, otra vez la burra al trigo. Perdonar a José Montemayor. Eso nunca lo oyes. ¡Nunca! Sí, papá, tiene usted que perdonar a José Montemayor. Y olvidar a toda mi gente muerta. Sé que es difícil esta situación, papá. Pero no puede continuar así. Tiene que haber una solución. Tiene usted que perdonar a José Montemayor, papá. Hágalo por mí. Hágalo por mí, hijo, que van a ser. Por un amor. Me desvelo y vivo apasionado, tengo un amor. Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí. Pobre de mí. Esta vida mejor que se acabe, no es para mí. Pobre de mi. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti? Primo, aquí estamos a tus órdenes para lo que tú digas y mandes. Primo, yo sé que tú en Chihuahua debes 14 muertes. ¡Quédense! Vale más que se vayan a Chihuahua con sus viejas. Nosotros aquí tenemos dos meses y medio de dieta. Así nos tienen, así nos tienen. José Montemayor Treviño. ¿Y qué se te ofrece? Soy Apolonio, hijo de Eulalio de la Garza. Espérense, espérense, saldito. Espérense, silénciense. ¿Qué se le ofrece? Hablar con usted. A solas. A solas. Má, Juan. ¡Viene grupo! ¡En son de paz! Muchachas, las mantas. Entonces, ¿qué han decidido? Los escuchamos. Yo, José Montemayor Treviño y Eulalio de la Garza y Garza, hemos llegado a un acuerdo. Y hemos empeñado nuestro honor en que pelearemos día con día, mes con mes y año con año. Y uniremos nuestras fuerzas y todas nuestras armas para que no se vuelva a derramar una sola gota de sangre fraterna entre las familias más antiguas y prestigiosas de San Isidro Labrador. Quiero hacerme eco a las bellas palabras vertidas por mi ahora amigo José Montemayor. Pues bien, hombres nuestros, pero tienen que sellar este pacto dándose públicamente un abrazo. Ya nos dimos la palabra. ¡No me dices! Delante de todos, José. Un abrazo a Eulalio. No sean externistas. Ándale, Eulalio. ¿Y qué es necesario esto? Sí, señor. Si no, nada de nada. No sé si mi amigo tenga reparos. No, no, no. Con mucho gusto. Con mucha bondad y afecto. Con el mismo gusto. Gracias. ¡Gracias! 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 Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues allí a la desánimo Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues allí a la desánimo Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentirás yo no le ruego Que ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentirás yo no le ruego El tiempo ya se acabó Pero hombre amigo ¿Por qué estás tan triste? Ótimo 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 Cuestro mono Sí me sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las doce se embarca Lupita Como a las doce en un buque de vapor Yo y por que hiciera formarle un chubastón Y malfragarle, señora negación Como a las doce se embarca Lupita Como a las doce en un buque de vapor Mejor quisiera formarle un chubastón Y la ufragarle, señora negación Como a las doce en un buque de vapor En la dispensa de no poner la rodilla en tierra Y besar la mano, pero eso sí Del fondo de mi alma, un acto de contracción Y agradecimiento por su intervención Para limar las asperezas Durante tantos años Entre las familias de los Montemayor, Treviño Y los de nosotros Porque además le quiero decir una cosa, padre Es cierto que hemos tenido diferencia Durante 123 años que tiene fundada esta ciudad Que afortunadamente han desaparecido ya, José Sí, es cierto Claro, claro Nuestros muertos descansan en paz Ajá Y allí seguirán Juzgados de Dios Juzgados, aunque clame justicia De lo de su toma Así en el panteón hay muchas cruces Con nuestro ilustre apellido Y otras Ilustre también el nuestro Claro También 42 de nuestra parte Y 76 De los ahora amigos nuestros Bueno, sí, lamentablemente, padre Ha habido circunstancias en las que Yo dijera que Nuestros parientes que en paz descansen Murieron en circunstancias desgraciadamente muy raras Eso está olvidado, José Está olvidado, Laleo Pero como que duele Cuando los parientes son venadiados Venadiados es una cerca Espérame tantísimo Venadiados es una cerca de seis cuartas El pelado atrás con una escopeta de doce Y atravesados de la balada ¿Y el que está cerca tiene culpa? ¿Y el que está de este lado también tiene culpa? No, no Eso se llama venadiados Por eso la diferencia Mi primo tiene razón Mi primo tiene razón Hombre Hombre, si estamos hablando de eso Que hemos logrado superar Después de tantos años No hemos superado nada Porque ya tienes que aceptar tu culpabilidad Que venadiar es venadiar a Quinto Por favor, Eugenio Sí hay ventaja Perdóname Es una aceptación compartida ¿Compartida? Eso es venadiar a Quinto No, 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 no ¡Gracias!